Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono Motorola en este gran video tutorial, vamos a formatearlo Este es un teléfono Motorola, el modelo es el Moto E6i, este método va a funcionar para muchos modelos Estando el teléfono apagado vamos a hacer lo siguiente Bueno, antes de continuar quiero decirte que vas a ocupar tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste También toda tu información se va a perder, se va a borrar y esto sirve para darle mantenimiento Sobre todo a tu teléfono, al sistema de Android Estando el teléfono apagado presionamos primero y sin soltar el botón de bajar volumen Sin soltar Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido Soltamos el botón, nos aparece este menú gente que es el menú de recuperación, menú recovery Con botón de bajar volumen nos vamos hasta las letras que dicen WIPI, Data, Factory, Reset Presionamos botón de encendido Nos vamos a la opción restablecer configuración de fábrica y presionamos botón de encendido Comenzará el formato o reseteo del teléfono Listo gente ya terminó, para salir de aquí ustedes solamente presionen botón de encendido Yo en mi caso lo voy a apagar para seguirte explicando el proceso Tu teléfono se te apaga, vuelve a iniciar en tu caso y puede demorar hasta 10 minutos Ya cuando inicie te conectas a internet, se mostrará el asistente de configuración Ahí te conectas a internet y le vas a poner tu correo, tu cuenta de Google que le vinculaste Si olvidaste este correo no te preocupes yo tengo métodos para quitar la cuenta de Google A este tipo de teléfonos Motorola Me los puedes pedir en los comentarios, con gusto se te van a compartir vía WhatsApp Pero también a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación Bueno gente nos vemos, ánimo, no olvides apoyar al canal